Los vecinos de la Villa Los Notros, a través de su vocero Walter Carmona, denunciaron a través de la Red Ambiental Ciudadana en Osorno la existencia de una nueva contaminación de las aguas del río Damas que se observa en las inmediaciones del puente sector nororiente de la ciudad. La causa, el rebalse de aguas servidas de un colector de aguas lluvias que está ubicado en la avenida Costanera de la Villa Los Notros. Esta situación se viene repitiendo de hace tres años a la fecha, denuncian. No hemos tenido ningún apoyo, la verdad es que don Juan cada vez dice que van a venir los técnicos, que van a venir a investigar, que van a multar el sal, pero hasta el momento no hemos tenido nada, absolutamente nada. ¿Desde hace cuánto tiempo está luchando por esto? Más de tres años, más de tres años estábamos luchando porque esta es una situación reiterada en el invierno, casi siempre en el invierno viene y se rebasa la cantarilla y el agua servida cae del río. Carmona señala que pese a las reiteradas denuncias no han tenido respuestas ni de sal ni de la superintendencia del medio ambiente de los lagos. Solamente no malos olores, sino que el producto de que el agua servida cae al río conlleva que las fecas queden desparramadas, ratones que también se proliferan por el asunto del agua servida. Por su parte, el presidente de la Red Ambiental Ciudadana de Osono, Ricardo Becerra, señala que la empresa de servicios sanitarios de sal. Les informó que había procedido a realizar trabajos de limpieza y desinfección de las aguas servidas en la avenida Costanera, donde se ubica el colector. Reiterarle nuestra preocupación con respecto a lo que está pasando aquí. Ya estamos hablando de más de tres años, realmente los vecinos están bastante molestos y cansados porque no ha habido una solución efectiva y real a este problema que está afectando la calidad de vida, como anteriormente señalábamos, a los vecinos y también afectando el río Damas. Es por eso que nosotros vamos a realizar todas las denuncias y todas las evidencias posibles y si no, ya tendríamos que recurrir a tribunales, porque la verdad de las cosas es que ya es demasiado esperar y ustedes mismos se han dado cuenta en estas imágenes que la situación es bastante grave. De ahí entonces que si no hay una solución administrativa concreta y real y técnica al problema, tendríamos que ya concurrir a los tribunales. Añadió que solicitarán la realización de pruebas de humo para detectar las infiltraciones de estas aguas servidas al sistema de colector. Asimismo, que se efectúe una reunión técnica donde participen vecinos de Los Notros, ESAL, Superintendencia de Servicios Sanitarios y la Red Ambiental Ciudadana de Ozono con el objetivo de buscar puntos de acuerdo para solucionar esta grave contaminación que está afectando a los vecinos de la Villa Los Notros y el río Damas.